Carlos Fernando Galán punta a intención de voto para la alcaldía de Bogotá, pero tendría nuevo rival en segunda vuelta. En Barranquilla, Medellín y Cali no habría sorpresas de cara a los comicios del domingo 29 de octubre de 2023. Si las elecciones regionales fueran el domingo 10 de septiembre de 2023, Bogotá tendría segunda vuelta para definir su alcalde, pero habría sorpresa en quién acompañaría a Carlos Fernando Galán, quien aparece en primer lugar de la intención de voto de los capitalinos, con miras a los comicios programados para el 29 de octubre. En efecto, se conoció la más reciente encuesta que mide las posibilidades de los candidatos con miras a la jornada electoral, efectuada por la firma GAT3 Colombia, para Noticias RCN. La misma que en otras ciudades del país, como Barranquilla, Cali y Medellín, empezó a marcar una clara tendencia con respecto a esta contienda. El sondeo, que se hizo con datos recolectados entre el 1º y 7 de septiembre, se hizo con un total de 2.021 personas, divididas en un promedio de 400 por cada una de las cinco principales ciudades. Además de las mencionadas, se sumó a Bucaramanga con un margen de credibilidad del 95% y un margen de error del 5%. En Bogotá, Garán puntea pero habría segunda vuelta con rival sorpresivo. De acuerdo con el sondeo, Garán lidera con un 32.4% del apoyo de los encuestados, repuntando en su favoritismo con miras a la contienda. En el tercer lugar, se ubica, según esta medición, Gustavo Bolívar con 18.2%, mientras que en el cuarto puesto aparece Rodrigo Lara con el 8.8%. Esto cambiaría el panorama, pues pese a que Garán se acercaría al 40%, que es el margen mínimo para triunfar en primera vuelta, además de un 10% de ventaja sobre el segundo, el más inmediato perseguidor ya no sería Bolívar sin Oviedo, lo cual daría mayor tranquilidad a los sectores de centro y derecha de cara a una segunda vuelta, la cual se efectuaría el domingo 19 de noviembre. Más atrás, en el sondeo revelado por Noticias RCN viene Diego Molano con el 8.5%, Jorge Enrique Robleo con el 3.6% y el exdirector de la Policía Jorge Luis Vargas con el 1.7%. En la anterior medición, que se conoció Linebamer para Noticias Caracol, el 30 de agosto, Gala registró un 26.6% de favorabilidad contra un 20.3% de Bolívar y solo un 16.8% de Oviedo, lo que se pondría a una reñida de lucha por el segundo cargo más importante de la nación.